¿Dónde está la gente de Taxi Turismo Líder, eh? ¿Dónde está la gente de Taxi Turismo Líder? ¿Son líderes o no? A ver. Ay, 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 la gente que ha levantado el árbol. ¡Seis horas! Por favor, seis horas los amigos. Saluda, a ver, ¿dónde está la chela? ¿Dónde está la chela? Johncito Calucci. Saludos para Mitner, Marina, Familia Roque. ¿Dónde están? Los padrinos del árbol, ¿dónde están los padrinos? Ahí están los padrinos que están derechándose. Ahora están de civil, están de civil. Para ustedes. Víctor Mendoza y su amor Luchita. Y ahora para Víctor Mendoza y su amor Luchita. Geniales, son geniales. Los momentos felices. Ya se ven la realidad, que el amor existe. Chiquito May, con tu permiso. Paola Gómez, ya no tomes, ya no llores. La chica G. ¡Jordan! Huevo, huevo, te voy a dar. Huevo, huevo, te voy a dar. ¡Ahora! ¡Hermoso recuerdo que un día, un amor hermoso que pasó. ¡Fuente! Hermoso recuerdo que un día, un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos a Palmo, diciendo que quiero, te amo Tú y yo juramos a Palmo, sobre el desierto allí te lo juro Allí te lo juro De que yo sufría, no lo niego, que estás perdonada, mi vida De que yo sufría, no lo niego, que estás perdonada, mi vida Tú por tu camino te fuiste, y yo no sabía la muerte Entonces me quieres perdido, perdido su desesperanza Sin esperanza Sigue bajando, que siga gozando, que siga tomando Hermoso recuerdo que un día, un amor hermoso que pasó Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos a Palmo, diciendo que quiero, te amo Tú y yo juramos a Palmo, sobre el desierto allí te lo juro De que yo sufría, no lo niego, que estás perdonada, mi vida De que yo sufría, no lo niego, que estás perdonada, mi vida Por tu camino te fuiste, y yo no sabía la muerte Entonces me quieres perdido, perdido su desesperanza Sin esperanza Y luego que lucha el escenario ¡Seguro, Benamari! Porque el metal que tenga, el puño le doy el sol, recordar Sigue tu camino, voy a ti Y yo, buscaría a ti, a Dios, con vida Buscaría a ti, a Dios, con vida Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Así, 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 así Y eso, y eso Y eso Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso Y eso, 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 y eso, y eso 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 Y eso, y eso